Presenta este espacio, Ipsico, Instituto de Neurociencias. Frente a las enfermedades de nuestro tiempo, como equipo, nos permitimos ofrecer un concepto innovador en la intervención terapéutica, poniendo en práctica un método interdisciplinario a la vanguardia de las últimas teorías. Ipsico, Instituto de Neurociencias. Hoy, de nuestro staff de profesionales, le presentamos a... A la doctora Melisa Primante, la doctora Melisa Primante es psiquiatra. Melisa, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, gracias. Bueno, a ver, mujer embarazada, hay un, no sé si mito o realidad, que dice que no se puede medicar con antidepresivos a una mujer embarazada. ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, yo elegí, bueno, abordar un tema que es un tanto controvertido, sí, que es el uso de psicofármacos durante el embarazo. Y voy a referirme puntualmente al uso de antidepresivos, ¿por qué? Porque hoy son medicamentos de primera línea, no solo para tratar la depresión propiamente dicha, sino también para tratamiento de muchos trastornos psiquiátricos altamente frecuentes, como son, por ejemplo, los trastornos de ansiedad. Es importante tener en cuenta que el embarazo es un periodo en el que existen numerosos cambios, fisiológicos, hormonales, cognitivos, emocionales, que pueden favorecer la aparición de manifestaciones psicopatológicas o alterar las ya existentes. De hecho, las recaídas y el agravamiento de los trastornos psiquiátricos son particularmente frecuentes durante el embarazo. Exactamente, sí. Por eso es que, bueno, nosotros siempre tenemos que estar un poco más atentos cuando nos encontramos con una paciente embarazada. Pero bueno, la realidad es que sí se pueden indicar psicofármacos, ¿sí? Eso es fundamental tenerlo en cuenta. ¿Sí? Así que se puede, era un mito, sobre todo ahora que, bueno, que los... Exactamente, lo que pasa es que hace muchos años atrás por ahí hasta se creía que el embarazo tenía cierto efecto protector sobre los cuadros psicopatológicos. Y en realidad hoy se sabe que no, que todos estos cambios que nosotros mencionábamos incluso pueden favorecer, de hecho, la caída o el agravamiento de los trastornos psiquiátricos. Exactamente. ¿Y qué tipo de antidepresivos son los que se usan? Bueno, nosotros nos manejamos mucho con una agencia que es la FDA, que es una entidad estadounidense que se ocupa de la regulación y el control del uso de medicamentos. Es una de las principales entidades a nivel mundial que cumple este tipo de función. La FDA lo que hizo es establecer una clasificación de los psicofármacos de acuerdo a su potencial teratogénico, es decir, de acuerdo al riesgo de producir malformaciones fetales, ¿sí? Y los clasificó con letras, de la A a la X, de menor a mayor riesgo. Entre los antidepresivos existen diferentes grupos, ¿sí? Sigue siendo de primera línea el grupo de los IRS, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, tanto para el tratamiento de la depresión como para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Dentro de este grupo de antidepresivos nosotros encontramos la paroxetina, floxetina, sertralina, citalopran, esitalopran. Si bien la mayoría de los estudios de investigación no ha demostrado evidencia de riesgo de malformaciones con el uso de este tipo de antidepresivos durante el embarazo, en la actualidad hay uno de ellos que se encontraría dentro de la categoría D de riesgo. ¿Qué significa esta categoría D de riesgo? Que ya hay evidencia de riesgo fetal en humanos, ¿sí? O sea, que no se podría utilizar. Exactamente, esta medicación es la paroxetina, ¿sí? Con la paroxetina hubo evidencia en varios estudios de investigación de malformaciones cardíacas fetales en el primer trimestre de embarazo. Por eso es que la FDA ahí lanza una alarma y la paroxetina pasa de la categoría C de riesgo en la cual no hay evidencia de riesgo fetal en humanos a la categoría D de riesgo donde sí ya hay evidencia. Por lo tanto, es una medicación que no se recomienda durante el embarazo. ¿Qué pasa con la sertralina específicamente? A eso iba a ir. Dentro de este grupo de antidepresivos, dentro de lo que son los IRS, digamos, hoy la sertralina se considera el antidepresivo de menor riesgo conocido en el embarazo. Es decir, es más seguro, ¿sí? A utilizarse y es el que en general se utilizaría en este tipo de cuadros, ¿sí? Por ejemplo, encontrarnos un cuadro, un trastorno psiquiátrico, una depresión en una paciente embarazada, ¿sí? Es el primer antidepresivo en el que vamos a pensar. Bien. Hay otros tipos de antidepresivos, por ejemplo, la benlafaxina, también es una medicación ampliamente utilizada, pero la benlafaxina podría aumentar el riesgo de hipertensión arterial, que se utiliza durante el embarazo, sobre todo en dosis altas, por eso no se recomienda su uso. Y hay otros antidepresivos, por ejemplo, bueno, bupropiona, gomelatina, mirtazapina, o antidepresivos de uso más reciente como bilazodon o bortioxetina, y aún no se cuenta con suficientes estudios controlados, por lo que no se recomienda su uso durante el embarazo. ¿Y esta sertralina no tendría contraindicaciones de ningún tipo, digamos? No tiene contraindicaciones, pero por supuesto, como toda medicación no es inocua, ¿sí? Todo medicamento puede generar efectos adversos, ¿sí? Si bien lo que se ha visto en la mayoría de los casos es que estos efectos adversos han sido leves y no han generado complicaciones, ¿sí? Por eso sigue siendo aún la medicación de primera línea, ¿sí? Lo más recomendado. Es la primera en la que nosotros pensamos. Entre los efectos adversos podemos citar dos trastornos, ¿sí? Dos síndromes perinatales que se presentan en el recién nacido. Uno es la llamada hipertensión pulmonar persistente en el recién nacido, que es un trastorno que se caracteriza por un aumento sostenido de la presión vascular pulmonar que hace que disminuya el flujo sanguíneo pulmonar y exista una pobre oxigenación en los tejidos del bebé. Es decir, va a conducir a un cuadro de cianosis, que es la coloración azulada de la piel por falta de oxígeno, ¿sí? No es un cuadro frecuente, ¿sí? El riesgo es menor al 1%. Y a la vez se ha asociado a otros factores maternos, por ejemplo, tabaquismo, diabetes, hipertensión arterial. Es decir, que no es un cuadro que haya podido asociarse únicamente al uso del antidepresivo, sino que se cree que existirían múltiples factores que contribuirían a la aparición del cuadro. Y hay un síndrome por ahí que sí ha sido más frecuente en alrededor del 30% de los recién nacidos, que es el llamado síndrome de mala adaptación neonatal, ¿sí? Que suele presentarse dentro de las 48 horas que siguen al parto, puede durar entre dos y seis días. Y se caracteriza por falta inicial de llanto en el bebé, irritabilidad, inquietud, alteraciones del sueño, alteraciones respiratorias, muchas manifestaciones por ahí específicas. Pero lo que se ha visto en el síndrome es que los síntomas han sido leves y autolimitados. Es decir, así como comenzaron, se fueron solos y sin dejar secuelas. Bien, esto el 30% porque es un número importante. 30% aproximadamente. Exactamente. Muy distinto al otro síndrome que mencionaba, al otro trastorno que en general es mucho menor el riesgo, menor al 1%. Me estaba pensando lo interesante que es que una persona que por ahí tiene trastornos depresivos, que se está ya medicando y queda embarazada, no seguir con la misma medicación con la que venía, ¿no? Por supuesto. Eso siempre lo tenemos que valorar, ¿no? Nosotros lo que siempre vamos a estar evaluando al momento de indicar un tratamiento es la llamada relación riesgo-beneficio. ¿Sí? Esto es muy importante para nosotros. ¿Y existe esta depresión postparto de la que habla todo el mundo, ¿no? Como una especie de muchas veces hasta recelo o no sé, muchas veces no pueden tener ni siquiera contacto con su propio bebé, por esto que se le llama a grandes rasgos, digo, desde el desconocimiento esta depresión postparto, ¿está bueno estar medicado también para evitar estas situaciones? Sí, por supuesto. Es un cuadro bastante frecuente también, la depresión postparto. Tanto la depresión durante el embarazo como la depresión postparto, ¿sí? Puede ser de hecho un factor de riesgo, digamos, de trastorno bipolar. Nosotros tenemos que estar atentos, ¿sí? Cuando hay una depresión postparto. Bien. Bueno, por ahí es un interesante tema dejar la punta como para charlarlo en otro momento. Interesante. Siempre con un profesional, ¿eh? Ahí, bueno, en Ípsico obviamente tienen los profesionales, siempre con un profesional para, bueno, primero el buen diagnóstico y luego el tratamiento, ¿no es cierto? Seguro, seguro. Melisa, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable, muy interesante, por cierto. Gracias a ustedes. La doctora Melisa Primante es médica psiquiatra, está en Ípsico, aquí van todos los datos en el cierre del espacio para ubicarla a la doctora y al resto de los profesionales de Ípsico. Presentó este espacio.